Sabemos que atravesamos un momento histórico, un periodo histórico interesante, un periodo de cambio, que nos está demostrando que es posible avanzar, que es posible consolidar un Estado independiente, soberano, antiimperialista, antioligárquico, que transita hacia el socialismo. También nos muestra este periodo que esta construcción no es muy fácil, que se presentan varios problemas por el propio hecho del cambio, pero también porque los enemigos de clase, los enemigos del proceso, hacen todo lo posible por evitar que este proceso avance. Consatamos que tras un primer momento de entusiasmo, de idealizar y soñar, se presentan en la realidad varios problemas. Y es ese momento en que algunos de los que participaron en el proceso empiezan a abandonar la nave. Y de esta situación se aprovechan los enemigos y sacan sus gallas para ir destruyendo o pretender destruir lo construido. Se aprovechan de esta circunstancia para llegar a los sectores más sensibles y aquellos señores que sufrieron a lo largo de la historia vejámenes, humilaciones, discriminación, están siendo utilizados para aumentar los problemas políticos y sociales. Gracias. Gracias.